Hola plantas Buen día, decíle Buen día Estás tomando agua ¿Descansaron bien? Descansaron bien Hice tu cagada ¿Qué? ¿Hice tu cagada? Hice tu cagada Superpoderes Superpoderes de Mirko Camión de bomberos Vamos a manejar Camión de bomberos ¿Qué tal? ¿Estás sin bomberos? Ay cabra, ay cabra Pata, calabra, pata, calabra Te mojé todo Te mojaste todo Qué buena son plantas Uy, qué buena son tus plantas Uy, qué buena son tus plantas Uy, ay no I rock, I rock I show up I show up ¡Gracias papá! De nada, Mika Los números De motores Cuatro, seis Tres, siete, nueve, uno Colocan los números ¡Sí, mi! ¡Mercut! 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 Ay, yo también Te quiero mucho bebé Tres, 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 tres